Amigos, bienvenidos a Cojo de Noche. Hoy hablaremos de la Fórmula 1, del Día de Muertos, de Tortugas Gays. ¡Córrela! Transmitiendo directamente desde la ciudad cele del cumpleaños del Cojo. Cojo Feliz presenta... Cojo de Noche. ¡Eres pobre! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos, Cojo! Amigos, esta semana fue la Fórmula 1. Yo nunca he sido mucho de Fórmula 1, yo soy más como de leche materna. Pero bueno, fue la Fórmula 1 que se corrió el Grand Prix aquí en México. Y estuvo Checo Pérez, Hamilton y todo. Boletos carísimos, la verdad, por 3 mil pesos al día. Creo que era el más o menos más barato, 3 mil pesos al día. Para ver a conductores manejar agresivamente, pues yo me hubiera ido al circuito interior nada más, ¿no? 3 mil pesos, de verdad. Honestamente, yo sé muy poco de automovilismo. Miren, cuando me preguntaron quién era mi conductor favorito, dije que Marco Antonio Regil. Es que sí, la verdad, sí lo hace muy bien, ¿no? Y 100 mexicanos dijeron y como... Me dijeron que no era de ese tipo de conductor, que no fuera pendejo. Y dije, ah, bueno, entonces es el cobre, ¿no? Porque el aluminio luego cuesta un poco de trabajo. Ese es el nivel de comedia que va a haber hoy, amigos. Quédense, espera un gran, gran programa. Tengo entendido que parte importante de la estrategia son los pits, ¿no? Luego los conductores andan diciendo cosas medio raras, que se escuchan así como que... Yo estoy aquí gracias a todos los pits en los que he estado, ¿no? Los pits me han impulsado mucho. Me he sentado en los pits, no sé, no sé. Pero, Checo, eso me sacó de onda que los mexicanos apoyamos mucho a un Checo. No entendí qué pedo, pero... Señor Checo de Checoslovaquia, señor Checo, creo que pudo haber agarrado mejores equipos, ¿no? Mejor personal para los pits. ¿Te imaginas que se hubiera armado con gente de la Doctores y la Buenos Aires? O sea, le hubieran cambiado en chinguiza todo. O sea, de verdad, si todo su personal hubiera sido mexicano, ¿no? En los pits hubiera salido con el parabrisas limpio, un Bubulubo y un Vive 100. Así un chinga de qué pedo, güey, no mames, qué chingón. No sé, se me ocurre. Tengo entendido que hay escuderías, ¿no? Las escuderías son como que cada marca tiene ahí su equipo, ¿no? Escudería Ferrari, escudería Aston Martin. Que de hecho esta marca, Aston Martin, va a sacar una edición especial de auto de Tom Brady. Tom Brady, un futbolista de americano, americano futbolista. Un jugador de fútbol americano va a tener su propia edición de Aston Martin. Y me parece una gran idea. De hecho, creo que otras marcas deberían copiarlo aquí en México, ¿no? ¿Te imaginas que en otros aspectos, no solo los deportes, que haya un Volkswagen Polo de Polo Polo? Sería como un Polo Polo, ¿no? Estaría chingón. No sé, tal vez una edición especial del Volkswagen Gol, ¿no? Que sea el gol de las Chivas y solo habría como 10 esta segunda temporada, ¿no? Porque sería muy especial esta edición. Solo hay 10 goles de las Chivas. Los del Cruz Azul también podría haber un pedo. ¿Sabían ustedes que podría salir una de Armando Manzanero, no? El auto de Armando Manzanero es el Versa. Porque Armando Manzanero, Versa. Sus canciones y así. ¡Vámonos! Amigos, esta semana también descubrieron que la tortuga más vieja, más longeva de todo el mundo también es gay. Sí, no se habían dado cuenta, la llevaron a un chequeo. Y todos se habían dado por hecho que era una hembra, porque siempre andaba con un macho, ¿no? Entonces, cuando la revisaron, dijeron los veterinarios, los tortugólogos o no sé qué tengan ahí, dijeron, oigan, ¿qué pedo? Esta tortuga tiene características de macho. La revisaron y efectivamente es un macho. Entonces, lleva una relación gay desde hace muchos años. Se tardó un poquito en salir del clóset, ¿no? Es un poco lenta para salir del clóset. 180 y tantos años se tardó un poquito. Las tortugas tienen mucha cosa medio gay, ¿no? Ámbito muy sexual. Por ejemplo, el abrazo de tortuga, que es con la cabecita adentro. Sí saben cuál es el abrazo de tortuga, ¿no? Hasta los huevos son de sobar. Son de sobar, o sea, de sobar y de sobar. Soy un genio, maldita sea. Para estas tortugas, vamos a chingarnos unas caguamas. Tiene otro significado totalmente. No, es cogerse a otros tortugos. De hecho, voy a volverlo a hacer. ¿Sabían ustedes que las tortugas ninja ponen sus huevos en abril? Sí, cayó. Algún día tenía que funcionar, amigos. Las tortugas ninja ponen sus huevos en abril. Vámonos, a paso de tortuga. Pon una tortuga que grita a la clase. ¿Sí la has visto? ¿Te imaginas cuánto duraría la marcha del orgullo tortuga gay? Como puta madre en reforma y ahí, con chichis y todas las tortuguitas. Qué cagado, güey. Tres días ahí caminando. Amigos, esta es la semana de Día de Muertos. Esta hermosa tradición que ya hasta le hicieron una película, Isla de Coco. Es una hermosa tradición mexicana que está muy chida en la que al muerto, al que celebra, se le pone una ofrenda con las cosas que le gustaban en vida. Por ejemplo, si le gustaban las enchiladas, le pones enchiladas. Si le gustaba el mole, le pones mole. Yo me pregunto, ¿qué se le pone en la ofrenda a Juan Gabriel? ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo que pito? No, cállate, güey. No, no se le... ¿Cómo eres irrespetuoso? ¿Cómo sabe el muerto que tiene que llegar a tu casa? Nada más con ponerle la foto ahí. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué tal que te cambiaste de casa? Hay que notificarle como al INE, así como notifíquela a su muerto que ya no vive ahí. No voy a hacer que llegue ahí de pendejo a comer y que no estés, ¿no? Pobre muerto. O con poner la foto ahí. Voy a poner la foto de Selena a ver si llega aquí a mi casa a comer ofrenda. El Cepasúchitl es la flor que guía el camino a los muertos. ¿Cómo hay flores que tienen su época del año, no? Por ejemplo, en Día de Muertos está el Cepasúchitl. En Nochebuena está... No, al revés. En Navidad está la Nochebuena. Y en época de pendejos está la flor de la abundancia. Cada flor florece en determinada época del año. Perdón si caíste, hermano. Te tenía que decir pendejos si estás ahí. Tienes que saber que caíste en una estafa. El día primero es el Día de los Muertos Niños y el Día 2 es el Día de los Muertos Grandes. Los muertos de 14, 15, 16 años no saben qué pedo. No dicen, puta, ¿cuál me voy? ¿Cuál que soy? Soy preadolescente. ¿Qué día me toca? Eso quiere decir que el día primero vienen niños sin supervisión. O sea, qué pedo, cuídenlos. ¿Qué tal que les pasa algo? ¿No? O sea, está bien que estén muertos, pero cuídenlos, no chinguen. La calaverita es una tradición muy mexicana en la que los niños van a pedir su calaverita. A veces quisiera ser radiólogo. Para que cuando un niño me pida su calaverita le dé una radiografía de su cráneo. Así como, niño, esta es tu calaverita, mira. Es tu cara. ¿Ah? Soy un... O una calaverita literal, literaria, ¿no? Como, señor, ¿me da mi calaverita? Estaba un niño baboso, llega la muerte y se lo lleva al pozo. El que sigue, ¿no? Rápido, niño, tengo más calaveritas que idear. Este Día de Muertos vale la pena ponerle ofrenda a todos los muertitos. Por ejemplo, a la paciencia de Eduardo Yañez. Al bicampeonato de las Chivas. Ya no va a existir, está muerto. Ya, Gonzalo. Alguas con los chavillos. A mis propósitos de año nuevo 2017. Están más muertos que nada. A mi sueño de ser futbolista. A la fama de Rubí, la de los 15 años. A la sobriedad de Kuno Becker. ¿Cuáles son tus tacos favoritos? No, los tacos de ver... No, ¿verdad? Los tuyos son los de... Los míos. Ya te iba a lurear, perdón. Y a mis ganas de volver a confiar en el amor. Están bien muertas, enterradas, así hasta el fondo. Murieron en un accidente. Hay una tradición que no es tradición, amigos. James Bond implementó en México una tradición que no existía. No sé si se acuerden. Pero cuando grabaron la película de James Bond, hicieron un desfile que nosotros no hacíamos. Ellos idearon que hacíamos un desfile con calaverotas y la gente ya lo adoptó como tradición. De hecho, no se acuerdan que no existía. El equipo de Cojo de Noche y de Feliz Producciones fueron a preguntarle a la gente qué le parecía a esa tradición desde antes, esa tradición milenaria de nuestro desfile de calaveras. De verdad, están desubicados. Ya estamos aquí reportando para ustedes. Y pues bueno, ¿qué opinas de esta tradición milenaria del desfile que instauró Cuauhtémoc Cárdenas por allá del año de 1835? Pues... Pues está padre. Pero no alcancé a ver nada, así que no puedo decir mucho. ¿Tú llegaste a ver algo del desfile? Las cabezas de los que iban pasando. ¿Las cabezas de las personas nada más? ¿O cuál cabeza? De los que iban pasando. Ah, los que iban pasando nada más. ¿Qué opina que se siga respetando el desfile hasta ahora? Pues me parece muy bien y aparte que toda la gente así que respetamos, nos respetamos unos a otros y para enseñarle también a nuestros hijos y convivir con ellos y que no pierdan las tradiciones. ¿Qué tal están viendo el desfile? Súper. Súper bien, la verdad súper padre. ¿Sí? ¿Les gustó? Sí, tuvimos lugar en primera fila. En primera fila. ¿Y qué opinas de que se siga respetando esta tradición que instaló Cuauhtémoc Cárdenas en 1836? Pues yo creo que está súper bien porque al final son de las pocas tradiciones que nos distinguen como mexicanos. Amigos, y esto fue todo lo que preparamos esta semana para ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos. Espero que sus muertos estén bien o no sé. No sé qué se dice. Que estén bien muertos. Que estén, sus muertos estén bien muertos. Sí, que puedan, que se coman chingón su ofrenda, que prepárenles. Hónrenlos, honremos a los muertos y honremos a los vivos también. Muchas gracias por vernos. Es mi cumpleaños, amigos. Gracias, gracias a mí. Gracias a todos ustedes. No me morí. Un año más. No se mueran. ¿Va a pasar, Chucho? No, no va a pasar. Pero es mi cumpleaños, no chinguen. O sea, no seas culero.